Me dicen, en la tabla representa la información sobre el gasto en publicidad y ganancias de una empresa durante los años 2000 y 2002. Si se dan cuenta, me dan la información, la del año, los gastos de la publicidad y la ganancia obtenida. ¿Listos? Entonces, además, me dicen, la función que representa la ganancia obtenida en millones de pesos en función de los gastos de P, que es publicidad, es. Entonces, ¿ustedes sí ven eso? ¿Qué creen que van a encontrar? ¿Y qué puede ser? Niños, apenas lo vean. ¿Saben cómo encontrar la función? ¿No saben cuál función creen que es? ¿O ni idea? Si ustedes ven eso. La verdad, no sé. ¿Ninguno? Los demás, Haider, Stephanie, Jonathan. Si ustedes ven eso, ¿qué creen que podría ser? A ver, ¿qué más me dicen? La publicidad está, o sea, el valor que vamos a meter en X es los gastos y pues lo que vamos a encontrar cuando desarrollamos la función va a ser la publicidad. ¿Ninguno, ni idea, nada? No, yo no. Si ustedes ven las opciones que hay ahí, ¿qué cree que puede ser? Listo, tranquila, Diana. Si ustedes ven las respuestas, ¿qué tipo de funciones son? Yo creo que se les puede dar una pista. Puede ser como una multiplicación, no sé, o sea, se me ocurre. No, multiplicación es una operación, pero en términos de función. ¿Qué tipo de función son estas? O que están ahí. Ideas, me ideas, mmm, ni fun, ni fan. No, profe, la verdad no, no se me viene nada a la mente. ¿Nada, nada? Bueno, yo sé que pronto ustedes están acostumbrados a ver una función con X, ¿sí? Hagan de cuenta, voy a, que P es una X. Sí, vamos, P, hagan de cuenta que es una X. No importa la letra, va a ser exactamente lo mismo. ¿Eso qué función es? Ver aquí, X. Si ya no importa la letra, va a ser exactamente lo mismo. Bueno, tranquilo, Jorge, ¿listos? Entonces, ¿ninguno? Diana, ¿nadie? Ninguno, ninguno, ninguno. Es como reemplazar algo así. Eso es como de F de X, igual, yo no sé qué, algo así. Pero, ¿qué tipo de función es esa? ¿Qué tipo de función? Saben, no saben, no se acuerdan. Porque, digamos, ya ustedes, yo les mostré los tipos de funciones, ¿sí? Polinómicas, lineales, racionales, irracionales. Pero, digamos, todas tienen una característica en particular para saber qué es ese tipo de función. Veo que ninguno, ninguno se acuerda. Entonces, cuando pasa eso, bueno, sí, tranquila, Diana, si no me puede hablar, entonces, por el chat. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de una función lineal, es que X está elevado a la 1. Cuando hablamos de función cuadrática, el X está elevado a la 2. Si es racional, es una división. Si es irracional, sabemos que es una raíz, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí P está elevado a la 1. En todas, en todas. Entonces, eso me indica que va a ser una lineal. Es claro, hasta ahí va a ser una recta. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo encontrar la distancia? Entre la distancia. Estoy con lo décimo. ¿Una función lineal a partir de dos puntos? ¿Saben? ¿No saben? ¿No se acuerdan? Porque de ahí va, por ahí va la cosa. O ninguno. Eso lo hubieran visto en noveno. O sea, yo lo hice en noveno. No sé si ustedes los vieron antes o después. No sé, niños. O ninguno. O de pronto, porque lo vieron hace rato. No se acuerdan. Digamos, yo sé que ustedes van a encontrar la pendiente porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, posiblemente solo va a ser desarrollar eso y pues ya solo es reemplazar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo se hace, chicos? Niños. O ni idea. No, ni idea. Entonces, ¿lo van a hacer ustedes? No lo voy a hacer yo. ¿Listos? Solo les voy a dar como la expresión de cómo se encuentra la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Primeros que todo. Si se dan cuenta, me están diciendo que la función representa la ganancia obtenida en millones de pesos en función de los gastos de publicidad. O sea, que yo no voy a tener en cuenta el año. O sea, aquí estos valores ya no los voy a tener en cuenta para realizar la función. Simplemente es un dato. ¿Sí? Pero no está relacionado con la función porque me dicen la función representa la ganancia G la ganancia obtenida. Los gastos, ¿qué pena? En millones de pesos en función de los gastos de publicidad. ¿Listos? Entonces, simplemente mis puntos van a ser estos. ¿Listos? Digamos, si se dan cuenta, pues, digamos, no están como puntos tan cercanos. Entonces, digamos, los puntos o coordenadas que corresponden van a ser los siguientes. En X me van a decir como están en función de G que son los gastos, me están diciendo que esa va a ser mi variable X. ¿Listos? ¿Listos? Ah, no, mentiras. La variable X hace publicidad que es P. ¿Listos? Gastos en función de publicidad. Eso va a ser mi variable X y mi variable Y va a ser la otra. Los gastos que yo voy a encontrar. ¿Listos? Entonces, yo como lo hice y si, como yo lo encontré, si dan, porque la respuesta está ahí. Entonces, lo que hago es coger coordenadas X y Y. ¿Cómo van a ser esas coordenadas? Pues, simplemente voy a poner los gastos de publicidad y la ganancia obtenida. Entonces, este va a ser X y este va a ser Y. ¿Eso es de lo que se multiplica X elevado a 2 y Y elevado a 2? Algo así. No, eso sería eso, 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 si Y elevado a 2 y X elevado a 2, si usted me dice más o menos por eso, yo lo asocio con una circunferencia y me sé si es una circunferencia. ¿Listos? Entonces, simplemente tengo datos X, Y. Digamos, estos son los variables de datos de X y estos son los variables de Y. Entonces, para yo encontrar cualquier función, cualquier función lineal, yo necesito necesariamente dos puntos. ¿Listos? Entonces, este puede ser el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Yo, ¿cómo lo hice? Digamos, yo tomé el dato 1 y 2, pero, eh, no concordaba, ¿sí? como que no, no cubría todos, 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 todos los datos. Entonces, simplemente yo cogí el dato 1 y 3. ¿Listos? Que así, ahí sí ya me dio. Es como si yo cojo el dato 1 y 2 y no está cubriendo todos los datos. Entonces, uno, por lo general, siempre coge el primero y el último dato. Y eso es para que estén todos, todos los datos dentro de la función. Entonces, eh, para yo encontrar cualquier función lineal, me quiere decir esto. Entonces, va a ser y. Si se dan cuenta, ese y que yo acabé de escribir, el primer y no tiene subíndice, que quiere decir que no, que no se va a reemplazar con nada. Y, pues, simplemente, ay, no, me lo voy a escribir con más celado porque ahí no me alcanzó. No me alcanza si lo escribo muy grande. ¿Listos? Entonces, lo voy a escribir como por acá. Así que mejor, que está como en mayor espacio, va a ser y. Ese y que acá, el primero que escribo, no se reemplaza con nada porque es como no tiene subíndice, no, no se reemplaza. ¿Listo? Se deja aquí el tipo. Va a ser igual a y2. menos y1, que eso es lo que estamos haciéndolo en las pendientes. ¿Sí? Esto yo sé que lo pueden calcular porque lo que estamos viendo ahorita. Menos y2. Y digamos, yo sé que eso alguna vez lo tuvieron que ver. Creo que no, ¿Listos? Entonces, y menos x o sub 1. Entonces, simplemente reemplacen y me van a decir cuál es la función que está ahí. ¿Listos? Háganlo y me dicen. Si de pronto tienen... ¿Quién sería y2? El punto más alto en x o el dato más grande en x. ¿Quién es más grande? ¿200 o 250? ¿Quién es más grande? 280. 280, sí. Sí, 280, pero con ese dato no da. ¿Listos? No da la función porque yo lo hice. ¿Sí? Entonces, digamos, por lo que tiene el IFEX es... Ah, además me dicen... Además, miren una cosa. Miren bien lo que están diciendo aquí. La tabla de información, la tabla presente la información sobre el gasto en publicidad de las ganancias de una empresa durante los años 2000 al 2002. Si se dan cuenta, le están dando una opción que le están diciendo cuáles son los dos datos que deben de tomar. ¿Listos? Entonces, vamos a coger estos dos datos que me mencionan inicialmente en el... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama eso? En el enunciado. ¿Listos? O sea, que digamos que ahí dijera el 2003, o sea, solo se cogería el 2000 y el 2003. Exacto. ¿Listos? Ah, y si se dan cuenta, estamos tomando el valor inicial y el valor final para que todos los datos cuando yo tracé la función es en todos ahí. ¿Listos? Entonces, por eso tomé el 2000 del 2002. Entonces, ¿cómo yo cuál voy a tomar? Y además, si se dan cuenta, cuando nosotros tomamos cuál es el y1 y el y2, tomamos el punto más alto, pero digamos, lo que hicieron aquí fue despistar, ¿sí? Vamos en el... En el IFERC, la IES confunde y reinará, ¿sí? Entonces, este dato no lo tomamos porque si no, no daría la función, ¿sí? Y además, estaría como un poco desfasado, ¿sí? Un poquito. Entonces, solo vamos a tomar los datos que me mencionan el enunciado, que es 2000 y 2002. ¿Listos? Y, pues, me dicen cuánto les dio. Entonces, digamos, lo voy a pasar más bien como a mi tablero. Entonces, simplemente voy a borrar lo que tengo en la pantalla. ¿Listos? Y me recuerdan los dos puntos, chicos. Espérame, voy a ponerlo como en color, pues, para que los diferenciemos. Aquí es igual P1, chicos, ¿cuál es el punto 1? Era como que 200. Ahí no. 200 y 200 en X y 8000 en Y. ¿Listos? Entonces, ese va a ser mi primer punto. Ahí. ¿Qué ven? Lo de Lípez. Ahí, eso fue como que nos, ahí, no sé, pero un segundo que no sé, sale algo raro ahí. Me lo voy a compartir. Ahora sí, ya. Entonces, salen 2,000. 200, qué pena, y 8,000, ¿cierto? Voy a correr como un poquito para este lado, mi, ¿en qué? Ay, mi tablero. Para que veamos los dos puntos. ¿Listos? Ese es el P1, 8,000. Y, pues, P2 va a ser, eran 250 y el otro en X, ¿qué era? ¿En Y qué era? Ah, pues, están abiertos. 9,500. Sí, 9,500, y yo lo tengo aquí hecho ya en una hoja. Entonces, simplemente, digamos, voy a reemplazar. Yo sé que este va a ser X2 y Y2 porque es el punto más grande que tengo en mi función y, pues, los puntos más pequeñitos serían X2, X1, qué pena, y Y1 sería el punto más bajo. ¿Cómo sé que es el punto más bajo? Porque es el que tiene menor valor en X. ¿Listos? Entonces, simplemente reemplazo. Entonces, reemplazando aquí, entonces, esto, este Y lo dejo exactamente igual porque como no tiene subíndice, lo dejo quietico. El Y1, si, para eso parece un 2. Y1 va a ser este, ¿listos? Y1 es 8,000. No lo creo, pero como en otro color, para que miremos, lo relacionemos con colores y miremos la ubicación de los puntos. Entonces, va a ser 8,000. Ahora, lo otro que me queda hacer, es empezar a reemplazar los valores de la pendiente. Si se dan cuenta, lo que X1, Y2, menos Y1, sobre X2, menos X, y se agradece los valores de la pendiente que nosotros hemos estado haciendo. ¿Listos? O sea, yo sé que eso no es cosa del otro mundo, para ustedes. Entonces, empiezo con X2, mentira, Y2, es 9,500. Voy a poner, lo parece con 9. Menos, sí, menos. Y1, ¿quién es Y1? Pues 8,000. ¿Cierto? Uy, no me rinde muy a mucho escribir en esto. Y, pues digamos, X2, ¿quién es? 250. Menos X1, ¿quién es X1? Pues va a ser 200. Ahora, ¿qué me queda nomás realizar? Pues escribir lo demás. Ese X, el primer X que yo tengo, ¿y cómo no tiene subíndice? Ay, qué pena. Aquí es, es por, aquí es escribir más. Aquí no, ya. ¿Listos? Ok, igual. Entonces, ese X lo dejo quietico, como no tiene su índice, no se le hace nada. Y X1, ¿quién es? Pues 200. Menos 200. Ahí yo ya reemplazé, que es lo que ustedes dieron, haber escrito en su cuaderno. ¿Eso es bien o no, chicos? ¿Ustedes lo hicieron así o no? ¿Cuánto hubieron? Yo lo escribí, lo de la mitad. Ah, lo de la pendiente. Pilas, ¿por qué? Si no escriben lo demás. Porque es toda la expresión, no es solo, cuando ustedes ponen lo de la mitad, solo están encontrando la pendiente, y no están relacionando con los otros puntos. ¿Listos? Porque cuando encontramos... Porque dio un X200. Menos 200. Este X, digamos, como la expresión general, lo busca a partir de la ecuación. Porque cuando encontramos una función, tiene valores X, Y, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser X? En este caso va a ser... Ahí, espérame. Son los gastos de publicidad, Y, va a ser la ganancia. Entonces, como vamos a encontrar una función, tiene que estar todo. ¿Listos? Te voy a hacer sus valores. Este 200, se le da X1. Si se da cuenta, aquí reemplacen X1. Y ya, por eso está ahí 200, yo no sé. Ahora, yo sé que ustedes lo quisieron, pero... Ahí no se ha empezado a resolver nada, ¿cierto? Nada, Solo se ha organizado. No, solo reemplacé y ya. ¿Listos? Ahí yo no he hecho nada más. Ahora, ¿qué yo qué debo de hacer? Empezar a solucionar. Yo sé que ustedes... Ah, bueno, esto se lo ha escrito como en negro, y para abajo ya. Entonces, ya... Voy a poner un paréntesis, porque esto va en paréntesis, menos 8,000. Eso no. Ahora, ¿cuánto me da 9500 menos 8,000? 1,500. 1,500. 1,500, ¿cierto? 1,500. Y 250 menos 200, pues son... ¿Cuánto? Menos 50. Menos 50. ¿Qué? ¿Menos 50? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Eso yo no he... Yo no he... Menos 50. Y aquí, multiplicado con X, menos 200. ¿Listos? Ahí yo ya voy. Ahora, ¿qué me queda hacer? Como yo sé, yo puedo dividir 150, entre... ¿Qué? ¿1,500 veces entre 50? Pues, simplemente hago la división, pues, para que no hayan más términos. ¿Listos? Como para que no haya una división ahí. Entonces, menos 8,000. Chun, 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 chun. ¿Esto va a ser cuánto me da? ¿1,500 dividido entre 50? ¿3,500? Chicos. 30. 30. Ay, pues, una línea tan había hallado. No hay que no va a línea. ¿Listos? Más o menos, hasta ahí debería haber llegado. Ahora, ¿yo qué hago, chicos? ¿Yo qué puedo hacer? Si tengo eso, ¿qué puedo hacer, chicos? ¿Qué hago? ¿Despejar? Resolver x menos... Ah, no, sí. Toca sacar esa x del paréntesis, ¿eh? ¿Y cómo, y cómo hago eso, supuestamente? ¿Cómo repuesto ese paréntesis que está ahí en la parte derecha? Con una multiplicación, ¿no era? Sí, ¿cómo multiplico? Por 1. ¿Y por qué por 1? Por el 30. ¿30 con qué? Con x menos 200. Eso, muy bien. Ah, ya. Sí, recuerden que si yo tengo un valor afuera y tengo unos, yo tengo un paréntesis y pues si acá no hay suma, entonces eso sí me está indicando una multiplicación. Entonces, multiplico. 300 por x y 300 por 200. ¿Listos? Eso va a ser igual a... Ay, esta naveja, yo estoy... Miren con qué estoy rayando yo. Entonces, esto va a ser igual a pues, 30 por x pues me da 30x, ¿sí? Ajá. Y pues, 30 por menos 200, ¿cuánto es? 6.000. Bien, 6.000. Pero pasa con el mismo signo, ¿listos? Como yo tengo un signo negativo, entonces mantengo el signo porque estoy multiplicando con uno positivo, ¿listo? Entonces positivo por negativo me da negativo y pues por eso... Ah, por eso puse negativo y me da 6.000. ¿Listos? Ahora, simplemente me queda ya despejar mi parte izquierda. ¿Ahora qué hago? Para que la y me quede solita. Pasar el 8.000 al otro lado. Muy bien, pasar el 8.000 al otro lado. ¿Listos? Y ya. Digamos, me queda y y pues como si se dan cuenta el 8.000 es negativo ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces me queda 30x menos 6.000 más 8.000. ¿Ahora cuánto me da? Sí.